Vamos a ver el sistema solar, en esta imagen... A ver, deja que tu compañero continúe. Ayúdale a tu compañero, por favor. ¿Yo? Sí, tú. ¿Puedo hablar? Sí. Se me hace una falta de respeto que no crea que mi compañero es capaz de terminar el tema. ¿No lo cree inteligente o qué? Es completamente independiente. Expone el tema que te tocó a ti o no hiciste nada. ¿Ya empezamos a preguntar? Desde el inicio de la exposición dijimos las preguntas al final, pero parece que usted solo quiere meter el desorden porque todos los demás se están respetando. Muchas gracias, compañero. Si sigue así la voy a tener que retirar. La voy a tener que retirar del salón. Continúa, amigo. Y aquí podemos ver el sistema...